Aún queda un largo camino por recorrer si esta sociedad quiere conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres. El objetivo es difícil pero no imposible y más si se cuenta con la implicación de empresas y organismos que con sus proyectos intentan acortar distancias. Un ejemplo lo tenemos en Coca-Cola. La entidad acaba de presentar la iniciativa Gira Mujeres. Se trata de un proyecto de formación y asesoramiento dirigido a mujeres que deseen desarrollar una idea de negocio vinculada con el sector de la alimentación y bebidas. Las mujeres ganen autoconfianza para generar un cambio en su economía más cercana. Las mujeres son un motor fundamental de la economía local y en lo rural desde luego mucho. Nos gustaría que con este programa además de formarse en las herramientas necesarias para el emprendimiento, tanto a nivel personal como profesional, también rompan las barreras con la tecnología y conviertan a la tecnología en una aliada a la hora de emprender. El proyecto ha atraído ya a unas 2.600 mujeres en España. De ellas el 70% se encuentra en situación de desempleo y un 30% pertenece al sector empresarial. Pero no solo de asesoramiento y formación va este proyecto. Y es que cabe la posibilidad de que Coca-Cola colabore para hacer realidad tu negocio, siempre vinculado al sector de la alimentación y las bebidas. Las participantes pueden volcar su idea de negocio en la plataforma que se ha diseñado. A partir de ahí un jurado decide cuáles son las 10 que por distintos criterios de viabilidad, de vinculación con la cadena de valor de alimentación y bebidas, etc. serán seleccionados para 6 meses más de mentoría y de esos 10, 3 son seleccionados para tener otros 6 meses más de mentoría y 3.000 euros de capital. En esta iniciativa colabora la Junta de Andalucía de la mano de la Consejería de Economía y Conocimiento. Se trata de aunar esfuerzos y favorecer la colaboración público-privada. Fomentar la cultura emprendedora e impulsar la iniciativa de emprendimiento en Andalucía. En este caso con la colaboración de Coca-Cola para un proyecto en el que vemos un potencial importante porque está vinculado a la incorporación de las mujeres, especialmente del mundo rural, a este ámbito de interés. Queremos desde la Junta de Andalucía que el emprendimiento sea una opción, una opción que tiene que poder disfrutarse en condiciones de igualdad de oportunidades. El proyecto tiene un presupuesto aproximado de un millón y medio de euros.